Hola, en febrero los mercados financieros globales moderaron el optimismo del mes anterior, sin embargo el balance de los dos primeros meses del año continúa siendo muy favorable. Veamos cuáles fueron nuestras cinco claves del mes. Primero, la inflación ha vuelto a ser una preocupación en varios países dado que ésta no ha descendido al ritmo que se esperaba. Además, la inflación core, es decir, la que excluye los precios de los alimentos y la energía, incluso en algunas regiones, ha aumentado. Recordemos que la inflación refleja el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía e impacta directamente en el poder adquisito de los hogares. Segundo, ante la persistencia de la inflación y una economía que ha sido más resiliente, se espera que los principales bancos centrales del mundo continúen con su política contractiva. En el caso de Estados Unidos, la tasa de interés podría llegar hasta el 5,5% y en el caso de Europa, la tasa de referencia podría estar alrededor del 4%. Tercero, los mercados financieros evidenciaron resultados desfavorables, esto debido a que ajustaron sus expectativas, porque ahora se esperan tasas de interés y de mercado más altas y por más tiempo. Si bien esto tuvo un impacto en nuestras alternativas de ahorro e inversión, el resultado de lo corrido en el año sigue siendo muy favorable. Cuarto, en Colombia la inflación también continúa ascendiendo. En febrero se registró una variación mensual de 1,66% y un nuevo máximo anual de 13,28%. Esto es uno de los niveles más altos de inflación que hemos tenido en el país desde 1999. Además, muestra una continuación de la tendencia alcista a la que se enfrenta la inflación desde abril del 2021. Quinto, ante este panorama donde la inflación no cede, se espera que el Banco de la República vuelva a aumentar su tasa de interés en su próxima reunión de marzo. Este incremento podría estar entre los 25 y 75 puntos básicos, lo que dejaría la tasa de intervención alrededor del 13%. Soy Catalina Guevara y como siempre me despido invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestras alternativas de ahorro e inversión. Estamos comprometidos con tu porvenir.